Con sin igual amor y Cristo me ama Su dulce paz en mi alma derrama Y por salvarme su vida, Dios, ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad Por las edades durará y por la eternidad Mi corazón palpita de gozo Cristo es de Dios, el don más precioso Por redimirme su sangre dio Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad Por las edades durará y por la eternidad Y por la eternidad Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad